¡Gol, gol, gol! El movimiento desaparece, comienza a hacer daño también, es ofensivo, buen giro de Hurtado, ahí está Hurtado, pasa entre manos, atención Hurtado y la partida Hurtado, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Parada para o Bragantino. El Barbiere va a ver el otro punto de cabeza. Gol. Fez un cabeza inconstitucional. Un mergullo para buscar al fondo. Barbiere. La pistola a Barbiere, ¿no? Continúa. Claudinho, línea de fondo. Sostenimiento en el medio. Un daño para o Bragantino. Pero también, ¿quién va a participar de toda la construcción de la jugada del gol? El Cacuzanés, el Crás. Ahí fue el, abrió la jugada a la izquierda, el Everson llegó por la para tirar el cruzamiento en la área. El corte del Martínez, fue errado, hurtado. ¡Gol! Después de un corte mal feito por el Martínez, el Espíritu forzó. ¡Zicheando al frente, el Coelho, el Espíritu recebeu parte a 2. ¡Ojitaör de Jajibá, metió balón o Cartad. ¡Con las plantas de las, los desviem, los dos! ¡Vamos, aquí va a sobrar! ¡Vamos, aquí va a la chau! ¡Refenín! ¡Olá, El Cacuzanés ahí! ¡Bola para o dado! ¡A bala va entrando! ¡Sai, León! ¡Siga el prospecto hirau! ¡Nosotanos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Manchilla! ¡Al área Hurtado Cabezón! ¡Gol! ¡Gol! Le robó el segundo grito a la tarde. Es impecable. Anduvo bien Gianluca, mucha personalidad. Mirota al costado para Tijanovic, esperan Hurtado. Y Gómez, Matías Gómez, viene el centro de Tijanovic, Hurtado. ¡Gol! 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 ¡Toma lo con Armani y activa Urtado! ¡Aquil Urtado! ¡Gol! ¡La bola va para frente! ¡Urtado! ¡La serenidad, Urtado! ¡Gol! ¡Aらvas la bola! La venía Hurtado disparando, pierna izquierda, le funcionó, avanzó Natan, levantó para área, sobró no Hurtado, el empate en el canto, va a buscar Igor, para fora, olha Hurtado. Toca y toca más atrás, va a ir embora, Abelinha no meio pegou, Hurtado, bateu para o gol. Ia falar aqui do São Bento, que está perdendo para o Santos só, tem uma derrota, uma vitória, não é a tentativa de ir fora, aliás, calma, com ela, clareou, cabe o chute, preferiu rolar, Arthur de frente para o gol, Ademã, faz o corte no Fábio Santos, rolou de lado, e a fidelização foi ruim, Hurtado, invade a área, pedala, traz para o pé direito, bate o Hurtado para Marífield, estando o sol qui p 51ºC lágrузa, 120ºC, 10h30 menit o ôl 수.... A ¡Oh! Es un gol! ¡Esta hacierta! ¡Esta hacierta! ¡Oú! 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 Todavía emp mejillan a esta consolación Venezuela, Aquí es Hattaro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!